Estamos muy felices, muy contentos con esta posibilidad, gracias a ANSES y en realidad a todas las instituciones que estamos llevando esto adelante. Esto es algo maravilloso, yo soy, recién este año hace dos semanas, asumí como presidenta del Centro de Estudiantes y conseguimos esto de poder venir, traer muchos chicos de audiovisión, que es increíble, muchos chicos que no conocían, que nunca se subieron al tren, que nunca vinieron a Mar del Plata. Se hace cine por un montón de cosas, un montón de deseos, un montón de ganas y por la necesidad de contar nuestros puntos de vista, lo que nos pasa, lo que queremos ser, lo que queremos contar, lo que vivimos, lo que queremos vivir y también se hace cine para venir a Mar del Plata. De verdad lo que hicimos fue ser solidarios y sororas entre organismos para pensar en un objetivo común. Entonces yo lo que les quiero pedir en este cierre es que traslademos eso a nuestra vida, que pensemos todo el tiempo en los demás. Y yo creo, de verdad, estoy convencida que podemos poner de moda el amor. Así que gracias, hermosos, hermosas, los queremos, los admiramos, las admiramos, porque ustedes de verdad son mejores que nosotros, de verdad hacen las cosas de otro lugar. Sigan disfrutando, sean felices y compartan con el resto. Gracias.